Mediante entrevista el gerente del hospital Teófilo Dávila de Machala expresa los cambios que ha dado el nosocomio para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Son 102 años que cumplió esta casa de salud. Son 102 años al servicio de la comunidad orense y del país que ha brindado el hospital Teófilo Dávila de Machala y con el tiempo se ha venido realizando cambios para mejorar la atención a los pacientes. Especialmente estamos participando dentro de los hospitales emblemáticos para el proceso de acreditación canadiense y en los próximos días recibiremos una visita de parte de calidad del plan central para una evaluación. Se ha avanzado en infraestructura, se ha avanzado en equipamiento. Manifestó que continúan interviniendo diferentes áreas como la de emergencia, donde se contrató a un médico responsable de esa área. Además, indicó que tiene la ventaja de que en el nosocomio cuente con el sistema Schiller, el cual en los próximos meses entrará en funcionamiento para el servicio de los usuarios de la casa de salud. Ahora, en las próximas semanas que ya se inicie la climatización con el sistema Schiller, que es un sistema muy moderno que se utiliza, pues ya se está utilizando en otros hospitales repotenciados, pues tendrá la capacidad de poder mantener una climatización óptima sin afectar el medio ambiente a través de circulación de agua fría en todos los ambientes del hospital. Bueno, por lo pronto en los sitios que vayan siendo remodelados y luego cuando ya estemos remodelados en la totalidad, en el 100%. Indicó que hoy por hoy el hospital brinda una atención de calidad y calidez y que están orgullosos de la mejora que se ha dado. Marta Contento, Noticiero TV Oro.